Oiga, déjeme platicarle que la noche del miércoles 3 de junio en Morelia, aproximadamente a las 8 de la noche, fueron detectadas sobre la avenida Ingeniero Pascual Ortir Rubio, un camión tipo Thornton con capacidad de 40 metros cúbicos, color rojo, placas NM84062, repleto de despensas, donde se estaba descargando el material, hacia 8 locales marcados con la numeración 189. Brigadistas del PT y PRD, quienes fueron los primeros en llegar, fueron amedrentados por aproximadamente 6 cargadores y 2 personas del sexo femenino, que supervisaban la descarga de despensa, quienes al no identificarse por ningún partido político y contradecirse en sus versiones, intentaron cerrar los locales y tapar con una lona la caja del Thornton, sin embargo los brigadistas lo prohibieron, hasta que llegaron las autoridades correspondientes. de esto que va a seguir ocurriendo, que va a seguir pasando y que usted lo verá en Zamora, lo verá en Uruapan, lo verá en todos lados, va a ver usted esto. Al lugar, a este lugar donde estaban descargando las despensas, llegaron representantes y abogados del Partido Acción Nacional, todos por Morelia, PRD, gente de Raúl Morón, integrantes del PT, así como también personal del Instituto Electoral, que levantaron las actas correspondientes y se dieron cuenta que cada despensa tenía 7 productos, paquete de papel de baño, arroz, un kilo de arroz, fideo, frijol, leche, aceite, y cereal, se calcularon solamente dentro del camión unas 3 mil despensas, ya que los primeros brigadistas en llegar mencionaron que al menos otro local de los que ya había sido cerrado, contenían más despensas. También llegaron estos pasguatos de Fuerza Ciudadana, de las unidades 4331, 4057 y 4160, para resguardar la zona y la paz ante un momento tenso mismos que tomaron los datos de la gente que se encontraba dentro de las bodegas para retenerlos. Fíjese usted, ninguna autoridad, todavía se siguen haciendo tarugos la gente de la PGR, de la FEPADE, o sea, no puede ser que ante estas evidencias estén sin dar pie con bola. Y fíjese usted, que también la mañana del jueves 4 de junio, fueron también detectados camiones en la colonia Jardines del Toreo, en Morelia, también despensas, o sea, despensas, esto fue en Ganadería del Junco, en Jardines del Toreo. Fíjese usted nada más, hombre, cómo están, cómo de repente la trapacería y la mapachería aparece y ya valió sombrilla con todo. Ojo con lo que pueda estar ocurriendo, ojo, porque esto, como le reitero, no ocurre nada más en Morelia, va a ocurrir en muchas ciudades de Michoacán. Denúncielos, el voto no está a la venta, su decisión es suya, y por una mugrosa despensa que además están rejodidas, ¿de veras? Mensajes de texto con sus comentarios, denúncielo aquí a este número, si sabe dónde están llegando despensas o están regalando algo, o hay dádivas de los partidos o de los candidatos, repórtelo al número 4431-11-7653, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!